ok, saludos al final del video anterior estábamos viendo el efecto que causaba copiar de manera paramétrica una propiedad desde este cuerpo que se llama body al objeto dynamic data entonces vamos a examinar por aquí que fue lo que sucedió hice una ligera modificación al nombre pero el efecto es el mismo vamos a ver acá fíjense lo que sucedió acá yo copié desde la ubicación desde body hasta desde él, la copié paramétricamente y el nombre que tiene por acá es placement body estábien, entonces fíjense si me voy a placement body los campos de esta estructura están bueno, tiene valores numéricos allí estábien aquí está el ángulo 0 como lo tenía en el otro y aquí tiene unos valores numéricos 20, 30 y 40 hasta allí eso está bien está ahora en body que era donde estaba esta información sobre todo lo que había modificado es lo más evidente era esta la componente x, y, y, y la posición y cuando nos vamos acá recuerda que yo hice una copia paramétrica desde body hasta dd vámonos a a body pero aquí es fácil recordar todo esto porque el ángulo vale 0 el eje es el eje 7 y la posición es 20, 30, 40 Está bien, vamos a mantener eso allí, y la estructura que copié, la propiedad, se llama Placement Body. Ok, ahora vámonos para acá, recuerden, hice una copia paramétrica, entonces, desde aquí, desde Body hasta acá. Me voy para acá, para Body, y cuando me ubico en la ubicación, esta ubicación, entonces, el ángulo, que sigue siendo cero, ahora es cero, porque se está enlazando, vía motor de expresión, con el valor que tiene este campo, ¿sí? Desde Placement Body, vamos a darle aquí para verlo mejor, entonces, lo copió paramétricamente, de aquí, en el proceso de copia anterior, ¿no? Desde aquí lo copió para acá, y ahora lo está enlazando, desde acá para acá, y este es el enlace, hasta donde tiene el valor de cero. Está bien, si cambiáramos acá en DD el ángulo, aquí se va a ver reflejado inmediatamente, porque es una copia paramétrica. Ok, lo mismo para los ejes, aquí tenemos cero, cero, uno, y fíjense que también tenemos que corresponde al valor que tiene este campo, perdón, en DD. Y ahora, lo que tal vez sea más fácil de recordar es que la posición tenía tres componentes, 20, 30 y 40, y que corresponde también a lo, a las componentes del vector posición, ¿sí? De lo que está aquí en DD, entonces, fíjense que X, el valor que tiene X acá, lo tiene porque hace referencia a este campo, ¿está bien? Y lo mismo para Y, y lo mismo para Z. Entonces, ya vimos lo que causa cambiar o copiar paramétricamente desde aquí para acá. Si hubiéramos copiado desde acá para acá, bueno, lo que va a tener es, el efecto va a ser muy parecido, pero la diferencia sería que ya aquí tendríamos, o deberíamos haber tenido antes, una ubicación, ¿sí? Para copiarlo de manera paramétrica para acá. Yo voy ahora a copiar de manera no paramétrica, ¿sí? Una, una, la posición, la misma posición que tengo allí, que tengo acá ahora en DD, fíjense que ya esto es una estructura que está dentro de esto, una propiedad, ¿sí? Que está dentro de DD, esta, esta ubicación se la voy a asignar de manera no paramétrica a Body001. Entonces, me vengo para acá, vamos a crear otro cuerpo, vámonos aquí a diseño de parte, y aquí voy a crear otro cuerpo. Vengo para acá, creo otro cuerpo, Body002, y aquí voy a asignarle de manera no paramétrica, ¿sí? Esta ubicación que llamé DD Placement Body, se la voy a asignar para acá. Selecciono, mantengo Control presionado, un clic, y ahora les digo que copie. Vamos a hacer esto en el siguiente video. Ya saben, les invito a que se suscriban al canal, a que se abra una cuenta en Odyssey y en YouTube, y a que compartan esto. Y denle like si les gustó el video. Ya nos vemos en el siguiente video.